Yo sé muy bien Que no eres feliz Me lo han dicho Mil veces tus ojos Porque me lo han renegado Lo demuestran A tus enojos Dicen también Que fui para ti Solamente Una triste adenatura Que no más Dejaste en mí Solo un montón De amargura Eres muy libre de todo Nadie te lo ha de quitar Pero en el mundo No todo es dulzura Y un día vas a llorar Quizás será mejor para ti Que en la vida Nunca sufras penas Como las que hoy sufro yo Que son veneno Que son veneno en mis venas Vete y diré de ti lo mejor Aunque noten que me amarga el llanato Y si no puedo Y si no puedo aguantar Un día vas a llorar Ya vas a llorar Gracias por ver el video